En este país y sobre todo en este estado en donde el PRI ha decaído a grosso modo y parece que muchos personajes más se van a ir sumando, si no a Morena al Verde, ¿qué papel va a jugar la CTM? Más allá de Isidro Santamaría como persona, como político de manera individual, ¿qué papel va a seguir jugando la CTM? ¿Va a seguir siendo PRI? ¿Qué va a hacer? Jurídicamente desde hace muchísimo tiempo ya se acabó la cosa, el corporativismo. Ya no hay voto corporativo desde hace jurídicamente, es más hoy por hoy. Pero sigue siendo la CTM miembro del PRI. En lo individual podrá hacerlo. O sea, en lo individual es como sindicato. No, en lo individual, como sindicato no puede ser porque ya no hay corporativismo, ya no puedes corporativo afiliarte a un partido. Te puedes afiliar en forma individual, como persona, no como organización. O sea, es decir, los líderes de la CTM ya no son todos miembros del PRI. No te sabría decir, tú, yo, sí lo siento de verdad. Yo considero que don Fidel de hace muchísimo tiempo, desde la primera vez que me lo dijo, sigo considerando que sus palabras son sabes y tienen una gran verdad. Y me dijo que la CTM y el PRI son una organización y por lo tanto como organizaciones son perfectas. Los imperfectos somos los seres humanos que las dirigimos. Entonces, hoy por hoy yo sigo pensando que el PRI es un partido perfecto, como pudiera casi asegurar que todos los demás partidos lo son.